Reconozco la voluntad y el esfuerzo que realizan por seguir contando con instituciones fuertes, con instituciones confiantes. Los tamadolimpecos somos gente de una amplia vocación democrática, abiertos al diálogo, al respeto, a la civilidad política. Nuestra historia está estrechamente ligada a la historia de la democracia en México. Aquí aprendimos que las expresiones políticas son parte de la dinámica social que nos hace ser mejores cada día. Aprendimos el valor del sufragio como la máxima expresión de la voluntad general, porque es uno de los grandes bienes de nuestra cultura democrática. Los órganos electorales que cada uno de ustedes representa son los garantes del respeto a esta voluntad popular y de generar las condiciones para que se exprese en un clima de libertad. Hoy, las autoridades electorales de México han logrado ganar la confianza pública en la organización y en los resultados de los procesos electorales que ustedes conducen con rectitud, con profesionalismo. Confiamos en su experiencia, en sus conocimientos, en su profunda convicción democrática y en su compromiso con México. En este propósito, mi gobierno trabaja para mantener el ambiente propicio, para celebrar los comicios y contribuir al ambiente de paz y tranquilidad social que requiere la preparación del proceso electoral. Entendemos las elecciones como la forma privilegiada para expresar la voluntad soberana de los ciudadanos. El mejor instrumento para resolver en forma ordenada y pacífica nuestra vida social y para encontrar los caminos del entendimiento, de la paz y de la seguridad que todos queremos. Sigamos trabajando para que los procesos electorales en el país se realicen en las mejores condiciones, en un ambiente de garantías plenas. En Tamaulipas, este es el compromiso de mi gobierno. Celebramos que hayan decidido tener esta reunión aquí, en nuestro Estado. Sabemos que será provechosa y contribuirá a incrementar la cooperación entre los organismos electorales que están aquí representados, para que puedan intercambiar información, compartir experiencias, fortalecer nuestros sistemas electorales en beneficio de la democracia en México. Felicidades, enhorabuena y sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias.